Hola chicas, las invito a mi clase de Curly Crochet aquí en el Centro Comunitario con Gali. Es una técnica bastante buena, tanto para iniciar un negocio, o trabajar en esto. Las invito, se pueden distribuir aquí con Gali, y para que empiecen a hacer melenas de colores, empiecen a hacer mucho en la moda de Curly Crochet para que lo conozcan. Mira, mira, ella es la maestra, y miren, aquí estamos con otra modelito, miren. Este, déjame la vuelta un poco para acá. Ahí está, comadreja, mira. Este se me hace como un unicornio. Mira, este está bien, mira. Muy, muy padre es esta. Y mira, acá está una, fíjense que se ve muy bien ese color, señora, el color rojo. Aquí tenemos otros, miren, rubios, cenizos. ¿Me das una vuelta, hermosa? Modélame esa cabellera de Elite May. Mira, está hermosa esta cabellera, esa roja. Tú, morenita, hermosa, mira. Fíjate que lo que me gusta, Mari, que son colores que traes, que son a la moda y les queda a cada persona. Le queda a cada, tanto a las infantiles como a las señoras ya adultas, grandes, exactamente. Sí, Mari, como te comentaba, hay demasiado un extenso surtido de colores, combinaciones, que incluso tú las vas a tener aquí a la venta contigo, ya que se contacte contigo. Claro. Tú vas a vender todo este tipo de, todo lo que vayan a necesitar para que quieran emprender o quieran hacer algunos trabajos. Eso. Eso. Ahora sí. No, agarra lo que hago. ¿Es todo? ¿Es todo? ¿Es todo? Aquí está. Sí, sí. Aquí está. ¿Esa? ¿Es todo? Espérame, espérame. ¿Otro lado? ¿Otro lado? ¡No, no, Santi! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Mira, Santi! ¡No, no! ¡Mira, Santi! ¡No, no! Ahorita les voy a decir cuando queden bombachones, nosotros decimos cómo vamos a amarrar uno. ¿Sí? Ok. ¡Ya está! ¡Sí, ya está! ¿Otro aquí más? ¡Aplauso, aplauso! ¡Aplauso! ¡Otra! A ver, vengase. ¡Vengase! ¡Rip, espuadra! ¡Sí! ¡Ena, no, mira! ¡Mira! ¡Ya no, salió! ¡Ya no, salió! ¡Ya no, salió! ¡Ya no, salió! ¡Sí! ¡Mira, no, salió! ¡Mira, sí! ¡Mira, sí, siempre hacia arriba! ¡Mira, sí, siempre hacia arriba! ¿No quiere? ¡Sí! ¡No, pero ya lo haces con la cámara! ¡No, ayer! ¡Ayer me doliaban más! ¡Mira, ayer! ¡Bravo! ¡Mira! ¡Mira, mamá, salió! ¡Mira, si vas a llegar! ¡Mira, ya les puede bien ver la mamita! ¡Mira, soy! ¡Mira, sí, está! ¡Gracias! 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 Hola chicas a mi clase de curly crochet aquí en el centro comunitario con Gally Es una técnica bastante buena tanto para iniciar un negocio o trabajar en esto Las invito, pueden participar aquí con Gally y empiecen a hacer melenas de colores empiecen a hacer mucho la jura de curly crochet para que lo conozco Miren, mira, ella es la maestra Y miren, aquí estamos con otra modelito Miren Este, déjame la voltea un poquito para acá Ahí está, comadreja, mira Este se me hace como un unicornio Mira Este está bien, mira Muy padre es esta Y mira, acá está una Fíjese que se ve muy bien ese color, señora El color rojo Aquí tenemos otros, miren, rubios Cenizos, me das una vuelta hermosa Modélame esa cabellera De Elite May Mira, está hermosa esta cabellera Esa roja, tú morenita Hermosa, mira Fíjate que lo que me gusta Mari Que son colores que traes Que son a la moda y les queda Cada persona Le queda cada, tanto a las infantiles Como a las señoras ya Adultas, grandes exactamente Como te comentaba Hay demasiado un extenso Surtido de colores Combinaciones Que incluso tú les vas a tener aquí A la venta contigo Ya, qué sé Constante contigo Claro Este, que tú vas a vender Todo este tipo de Todo lo que vayan a necesitar Para que quieran emprender O quieran, este Hacer algunos trabajos Pelo, mamá Pelo, mamá Pelo, mamá Ay, está muy padre ¿Tú? Ay, qué loba tú también Espántame, Vanesa En cara de muñeca Mona No Claro, claro El rojo está muy, muy padre Este también se ve muy, muy, muy padre Pues todos los colores se ven muy padres Fíjate El plata La verdad son colores Este Muy, muy, muy bonitos Y lo que me importa Lo que me gusta saber es que aprenden rápido Yo creo que con dos clases Ya salen expertas Todas las chicas aquí Creo que sí ¿Verdad? Ya Invítalas a la clase, Mari Bueno, chicas Las invito aquí a la clase En el salto comentario con Gali Vengan y inscríbanse Este Es una clase de padre Y como dice Gali Es muy sustentable Muy autosustentable Es que siempre andamos fallando con eso Sí Entonces, este Entonces Algo muchachas Digan, aplaudan Algo No se queden Están muy quietas Mira la morena Está anchiva Teje y teje Las chambritas de mujer A mí no me digan Porque yo me quiero llevar El premio mayor Sí, quiere llevarse el premio Miren Allá también está Ceci Ceci, mira Tú nena Miren Mira, así quédate morena Exactamente así hermosa Mira Miren Están muy, muy, muy padres Ceci está en Ceci dice Yo me gano este regalo Y Rosario Acá está Mira Rosario Tiqueras Si Lord Nice Quiere un tono muy Sí, mira Tengo que se ver Muy, muy padres Este también está muy Unos colores hermosos Mira Creo que es la guía Pero esa vez sería Muy fácil Que se lo hiciera Quiero que se enseñe La cera de la prensa Entonces, este Para ser primera vez Les quedan muy bonitos Yo quiero ver Estos tipos de trabajos Estos tipos de trabajos Son los que vamos Aprender a hacer Ahorita aprendimos Con colores bases Plateados Pero vamos a enseñar A combinarlos Condularlos Terminar Láceos Láceos Para que nos quede Más Natural Pero sí ¿Sí? A comparación Que me muestra hija ¿Sí? ¿Alguna duda Muchachas? ¿Alguien que necesiten saber? Díganme Con confianza ¿Qué les pareció La clase? Muy buena Muy buena ¿Qué les pareció? Cuanto más atención Díganme En serio Sugerencias O algo que quieran decirme Con confianza Díganme ¿Sí? ¿Seguras? ¿Seguras? Lo difícil Es que nos podemos Entender ¿Qué les pareció? Bueno Dani Este Estuvieron los padres Más grandes El día Primero Que salió La plaza ¿Qué fue el día sábado? Exacto Donde Fue el día más grande Que salió las clases A mí sí salieron Los regalos Este ¿Quién los va a hacer? La jornada Mati No, sí Pero Para que ellas Aprendan ¿Sí? Ah Sí Es lo que está dando En tener mamá Que traigan su modelo Para que ellas Aprendan Enseñarse Por ejemplo Por ejemplo Mari corta mi cabello En capas Y si tú dices Este Yo traigo mi modelo Quiero enseñarme Ese el corte Con gusto Aquí te enseñe La que quieras De corte De corte ¿Sí? De corte ¿Sabes qué? Quiero enseñarme Descuntar Quiero enseñarme Hacer Los tipos de Tocas que hay Como ahorita Yo a Gaby Ella le gusta Traer el pelo Parejo Entonces yo manejo Mucho el corte Recto Con máquina A ella se lo voy a cortar Por máquina Sí, también se pueden enseñar A cortar el cabello Con máquina ¿Para qué otro corte De mujer? No, va a ser corte Hombre y mujer ¿Por máquina? ¿Por máquina? No, no No llegamos a eso Con puñal ¿Sabes qué? ¿Cómo se lo cortan? Sí, sí, lo cortan así Entonces nosotros Vamos a emprender Por lo que sale Todo bien chapucado ¿Quién quiere enseñarse? ¿No le puedo dar una paleta? ¿Pueden traer su? Porque hay personas Que sí les hace enseñarse ¿Sabes lo que yo quiero Que yo quiero hacer cortes? Adelante Que yo me quiero enseñar A hacer bases Colocando bases Adelante ¿Sabes qué? ¿Qué necesito? Yo me traigo Mis huecitos Y el títico Y el líquido Yo tengo una base Que es estirado Esa que liga Hay muchas cosas Que hay la base Los tintes Sí, me gusta mucho La polimetría ¿Qué es la polimetría? ¡Muñame! 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 Tienes decoraditos ¡Muñame! ¡Muñame! ¿Cómo quieres que lo hagamos? No, como ustedes Como tú digas Más bien A ver, dígame ¿Cómo le hacemos? Lo hacemos por rifa Lo hacemos por trabajo ¿Qué le dices por trabajo? Por trabajo ¿Sí? Por trabajo ¿No hacemos por votaciones? ¿Qué le dices por votaciones? ¿Qué le dices por votaciones? ¿Sí? ¿Sí? ¡Mati! ¿Sí? ¿Por votaciones? ¿Sí? Si le pones un chiquito Y ya no se van a agarrar Sin problema Cero falso ¿Qué le dices por votaciones? ¿Sí? No, oye, le van a caer No, 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 no La ropa ¿Por qué no se van a agarrar? Ya, este, más práctica La que va a agarrar Esa Sí, entonces Eso sí va a ser por rifa Este, son tres por rifa ¿Sí? Para que hagan los papelitos Ya 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 Para que lo voy a cubar Muchachas me retiro, ok bueno que les gustó la primera clase, eso fue nada más una pequeñita introducción porque todo va a estar en proceso y cada uno va a venir pues queremos concordar, irnos con Gali porque también está muy ocupada pero ya que Gali nos diga porque vamos a tener una campaña de cortes para la siguiente semana para la siguiente semana tenemos este corte ya que Gali va a ocupar cuando ella va a seleccionar nueve personas tanto niños como mujeres como hombres para hacerles el corte completamente gratis porque es el cambio de lujo del cabello, que darles un corte padre bonito entonces vamos a regalar el corte de Gali que hemos hecho para hoy es la que nos ha apoyado ¿verdad? también a su página también ya ven a bichotas también comparto estas yo las fabrico que son las que yo traigo estas yo las maquilo ¿sí? estas son de las que yo traigo las que son orgánicas nada que ver con las que trae traigo varios varios este creo que me llegan varios este varios colores ¿pueden ver? así es como queda pero yo me las empino más yo las proceso más entonces a mí el proceso pues ya las reutilizo cuando ya pronto ya me las tengo que retirar ¿sábado? ¿mañana? no pero te voy a hacer una melena primero pero van a hacer una más chiquita porque se me las ha esponjado porque tengo ganas de arroz me gusta entonces digo pues aquí cambian muchachas las que las chequen porque esas son las más caras de las naturales siguen esas y ya cuando te las pones no nos desciendes y tenemos vales colores negros este castaño la